Hola Erika, ¿cómo están? Bien Me da mucho gusto venir a la entrevista que fue de lo que hablamos ayer de la silla de ruedas, ¿te recuerdas? Sí Este quiero saber cuál es el problema de lo que tiene la silla de ruedas ¿Me podrías decir algo? ¿Qué es lo que pasa con la silla de ruedas? Si yo cuando pega me jala, no me va para atrás ¿Se te va para atrás? No, ¿se pega? Se pega ¿Tiene pegada alguna llanta? ¿Tiene problema? ¿Tú te puedes sentar en una silla? ¿Puedes dejar la silla de ruedas sola y te puedes acomodar en una silla? Yo ahora trae una silla niña, no la silla me está en el problema ¿Necesitas ayuda? Sí Ok, déjame ayudar Espérate No, no te No, no te Pesa Pesa un poco Pero no hay ningún problema Ok, vamos a ver dos integrantes Para ese caso Oye Este Espérame Siéntate en la silla de ruedas Vamos a abrir un espacio acá Y vamos a chequear la silla de ruedas ¿Cuál es el problema? Puedes hacerte un poquito más para allá Para que se mire Camínalo Ese es el problema Ok Agotita voy a ver de nuevo Déjame ver Ok Camínalo hacia acá adelante Vamos a ver qué pasa Ah, sí Hay un problema Serio No sirven No sirven los baleros Ya están quebradas Ajá Eso es Ok Te recuerda que Ayer tuvimos una entrevista privada ¿Verdad Erica? Sí Pues Gracias a Dios Tuvimos un éxito Hay tres suscriptores Que Antes de veinticuatro horas Tuve una respuesta De ellos ¿Me entienden lo que les quiero decir? Vamos Entonces ellos Se comunicaron conmigo Y me enviaron un dinero Para que te comprara una silla de ruedas nuevas Entonces Te vamos a hacer la entrega de la silla De rueda De rueda nueva Para que puedas andar en una silla de ruedas Ahorita te lo vamos a traer Venga a ayudarme ¿Verdad? Tengo la pregunta No, 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 no No Tengo el vídeo Ok Levanta Ayúdenme a llevarla ahí cerca de ella Esta bien Ahora tiene una Algo para romper esta cama Un cuchillo o algo Queremos algo Traiga Vamos a ver Pueden enfoquearla Para que los suscriptores vean Dos suscriptores Erica Tres suscriptores Son los que ellos hicieron La aportación Para que compraran Esta silla de ruedas Para entregártela a ti Este ¿Alguna vez ya habías hablado Con alguna otra persona Antes que a mí? Sí ¿Te habían dado alguna respuesta? Ninguna Pues como te digo Tú le has pedido mucho a Dios Te lo mereces Los tres suscriptores Que te mandan esto Ellos Vieron tu necesidad Y vieron también la necesidad Entonces Yo estoy muy contento con ellos Por lo que han hecho Y gracias a ellos también A mi canal que tengo Y la confianza que me han dado Espérate Espérate No, no Tiene que saludar ¿Usted es la mamá de ella? Sí Aparece a la parte de ella Ahí Aparece muchas gracias Por todo Espérate 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 Vamos a tener que enseñarles Lo que Para que miren ellos La responsabilidad La honestidad Que nosotros tenemos El respeto Más que todo ¿Ya viene Juan? ¿Qué hiciste la tijera? Papá ¿Ya hay güero? 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 Papá Vamos Vamos ¿Lo sé? Dígame Muchas gracias por todo Dígale gracias a los suscriptores Que fueron los que ellos dieron Ellos Papá Muchas gracias por todo Que me han entregado La silla A la niña Si Porque ellos Por motivo de seguridad No se les va a dar el nombre No Hola a la niña Hola a la niña Si porque ellos me dijeron Que no No dijeron los nombres de ellos Simplemente hicieron la entrega Si Ya las vamos Vaya Estas son Mire Erika Estos son Los pedales ¿Sabe cómo usar esto usted va? Aquí está ¿Sabe cómo usar esto? Sabes tú cómo poner esto más o menos Vamos a tener que armarla Para que Esta creo que es la de ahí ¿Cuál? La de ahí Vamos a tener que armarla Como se va a dar Ahora Esa es La de ahí Esa es Cómo se va a hacer Prácticamente no tenemos la certeza Como se va a hacer De ahí Ver que es todo ¿Sabe esto? Gracias. Si se ve un problema con los pedales, muy tremendo , yo sé donde la traje y Espérame, quiero ver algo. ¿Qué es aquí? Sí, sí, está. No sé qué pasa con esto, si será el... ¿Tu sabes más o menos cómo va esto? Así es completamente nuevo, Erika. Si hay un problema con la piedal, es muy depreendo. cuando yo se donde la traje y de ahí nuevamente a Luca le quito esa tierra quítale esa tierra creo que si esta ok entonces al revés vamos a ver ahora otra cosa esta al revés entonces esto lo voy a arreglar yo cuando mañana cuando le compre la la silla de ruedas prácticamente me entiendes bueno en este caso esto casi no lo ocupa va ok le voy a sacar una foto nuevamente y le voy a decir que los pedales están prácticamente ajá pero esto no es cosa que no se puede arreglar todo se puede verdad había quedado había quedado uno bien voy a usarlo con otro entonces Erika no había tenido respuesta de otras personas que habían venido al respecto de la silla de ruedas no ok vamos a dejar esto después pues por ahorita le vamos a aquí 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 también aquí también vamos a hacer un poco pero ok te vamos a acomodar en tu silla de ruedas Pesa un poco, pero queremos que estrenes una silla de ruedas, Erika. Siempre no has ocupado los pedales, verdad? No. Yo el lunes voy a regresar de nuevo porque mañana está cerrado donde yo fui. Pero el lunes voy a ir a hablar de estos pedales. Estos pedales me los dieron... Vienen de fábrica, pero ellos me dijeron que cualquier cosa tiene garantías. Entonces yo voy a sacarle una foto. Y lo voy a llevar y le voy a decir que los dos van para el mismo lado. Ok. Pero esto no es ningún problema. Esto no es cosa del otro mundo que no se pueda solucionar. Ya solucionamos el problema de tu silla de ruedas. Bueno, ahora queremos que la pruebes. Vamos a ver la silla de ruedas que vamos a quitar. Miren los suscriptores que esta es la silla de ruedas en la cual Erika estaba. ¿Hace cuánto tiempo estaba necesitando usted esta silla de ruedas nueva? No estaba... ¿Hace cuánto tiempo no le sirve? Esta era la razón por la cual usted no salía a alguna fiesta, alguna alegría que la invitaban? ¿Porque no le servía la silla de ruedas? Por la silla de ruedas de ese lado. Ah... Duro. ¿Verdad? Si. Como podemos ver esta silla está amarrada con alambre. ¿Con alambre? Si. 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 Pero... Bueno. Vamos a apartar la silla de ruedas esta. Si. Si esta bien. hacerles una pequeña manifestación a los suscriptores ahora con la silla de ruedas. Como se siente. ¿Para dónde la puede caminar? Si puede caminar, para aca para aquellos meses. te voy a ayudar y me dice como se siente ahora solo trata los pies que mantenga vamos a darle una vueltecita a ver como se siente como se siente como se siente esta bonita te gusta que le va a decir a usted a los señores escritores que hicieron esta promesa de poderle donar esta silla roya a usted gracias por ayudándola aquí hermano necesitaba esta silla la que tenía una servilla pues gracias a Dios son tres personas anónimas no quieren decir nombres por motivos de seguridad ¿me entiendes? pero lo importante es que ellos donaron el dinero para comprarle esta silla de ruedas ellos se contactaron conmigo la confianza y gracias también por darme la confianza a mí me llamaron se pusieron de acuerdo solo vine y te saqué una foto nada más hablamos en privado con ellos les mandé la fotografía vieron tu necesidad vieron tu descapacidad de tus pies vieron la descapacidad de tu manito y ellos pues de ver que tú eres una persona que siempre necesitaba esta silla de ruedas Dios de arriba porque primero les conmugió en su corazón y ellos me llamaron y me dijeron que te trajera este regalo y que esto si va a salir público porque así me lo pidieron ¿me entiendes? y yo hago lo que me piden porque mi responsabilidad es esta mi necesidad es lo más importante y lo que me van a hacer también es que yo también veo que yo soy la persona responsable pues ya vieron tuvimos que tener problemas con la con la con eso de la con el cielo de la verdad pero eso va a tener un problema no tengo problema esto lo vamos a arreglar no necesita esto para mientras te voy a enseñar otra cosa Erika que tú no lo has visto tú cuando te vas a acostar tienes problemas para apartarte de la de la de la de la silla si ok quítala más esta silla es convertible esta silla usted cuando cuando quiera apartarse si usted no puede dígale a alguien que le puede quitar el bien las dos como ya esto también se le puede quitar ¿me entiende? si y usted si no quiere usar esto así por prácticamente cuando vaya a dormir usted quiere apartarse de la silla ¿me entiende? esto se le puede quitar pero vamos a volver para dejarse la armadita esto es así ¿tenga miedo? ¿tú no es el cuchillo? ¿tú no es el cuchillo nada más? es que se quede bien asegurada ok Dorita usted como tía representante de la mamá que acaba de salir que fue ella por motivo de que ella tiene una cosa muy importante que hacer solamente se despidió rápido le va a dar las gracias también a las suscriptores que hicieron esto ¿verdad? sí gracias acérquese a la cámara y dígale gracias que le dieran la pilla y que dios los bendiga ¿verdad? siempre y gracias también soy yo por haber tomado la confianza de verme elegido por primera vez en nuestro canal es nuevo nuestro canal es solamente para juveniles somos ustedes saben ¿verdad? somos un canal juvenil y quiero que los niños se paren a la par suya aquí porque también le den un saludo a los suscriptores denle un saludo a los suscriptores ahí y díganle bendiciones que dios los bendiga por esta gran obra que hicieron de donarle esta silla de ruedas a Erika Zambrano Eva cuéntame Erika ¿hace cuánto tiempo tú hablaste con otras personas más o menos al respecto para que te hicieran un regalo así no te han dado ninguna respuesta y ve que yo solo le vine a sacar una foto ayer y estos tres suscriptores no tomaron más que solo 24 horas para hacerle este regalo a usted pues lo que yo puse fue írtela a comprar ellos enviaron el dinero para comprártelo yo fui a comprarla a un lugar donde sé que venden estas clases de silla para una persona especial yo no había venido durante no te trajera tu regalo pero ahora que ya la tenemos me entiendes venimos a dejártelo hasta la puerta de tu casa salimos con nuestra responsabilidad ahora ellos prácticamente ya van a estar contentos de verte en tu silla de ruedas me entiendes me alegro mucho Erika que ya te vas a poder movilizar y me alegro mucho que ya también ellos ya van a estar contentos con esta silla de ruedas pues mi canal es nuevo no tiene mucho tiempo solo apenas tenemos dos semanas de que hemos abierto este canal no queríamos hacer entrevista pública porque no tenemos muchos suscriptores apenas vamos empezando pero somos personas de respeto de confianza somos personas que si alguna otra persona lo piden un favor nosotros estamos dispuestos a hacerlo y a ponerlo en vivo y hacerlo de la manera que ellos me lo pidan a mi pues yo lo que quiero es confianza quiero ser honesto quiero ser leal con todas las personas que me llamen dentro y fuera del país verdad va pues Erika me alegro mucho de que ya tienes tu silla de ruedas pues déjame darte un abrazo de despedida tu sabes que nosotros te queremos somos una familia vengan niños denle un abrazo también a Erika despiadamos de ella un abrazo de corazón somos un grupo juvenil somos personas humildes pero de buen corazón de buena conciencia bueno Erika gracias porque lo dejó entrar a su casa gracias Dorita y que Dios me bendiga a los tres suscriptores que hicieron este regalo para ti gracias gracias gracias